Como cada septiembre, el homenaje atravesará la ciudad. Desde el escenario de los combates, el Parque José Martí peregrina al pueblo sinfiguero. Sigue el recorrido del camión que trasladó los cadáveres masagrados de los combatientes del Movimiento 26 de Julio, civiles y marineros, hacia la fosa común en el cementerio Tomás Asea. Tributo a quienes se rebelaron contra la dictadura de Fulgencio Batista el 5 de septiembre de 1957 y cayeron en combate o fueron ultrajados por la tortura y el asesinato. Muchos hogares exhiben el estandarte nacional como signo de respeto y como cada noveno mes del año, vuelve el duelo sobre la ciudad que despierta el homenaje. La banda de la Marina de Guerra Revolucionaria acompaña en esta ocasión el recorrido. Tradición que se inició con el triunfo revolucionario dos años después del alzamiento. Junto a las autoridades locales este aniversario 65, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su departamento ideológico Rogelio Polanco Fuentes y Ailín Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Primera lección de historia de un curso escolar que comienza para quienes han sido mayoría franqueando las calles en los casi cuatro kilómetros hasta el Panteón de los Caídos en la Necrópolis Monumento Nacional. Las ofrendas a nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del partido y presidente de la república Miguel Díaz Canel Bermúdez y del pueblo cienfueguero inician la ceremonia de las flores. Homenaje de un pueblo nacido en rebeldía el quinto día de septiembre y que tras 65 años conmemora su efeméride más heroica. Ismari Barcia, Notisur.